Un grupo de profesores protestó en la Plaza de Armas de Trujillo pidiendo que se reglamente la Ley de Pago por Preparación de Clases. Además, se incrementan las pensiones de los docentes cesantes y jubilados. La ley de Pago por Preparación de Clases tiene que ver con el pago de preparación de clases sin la necesidad de judicializarlo. Eso implica que los maestros no pueden cobrar todavía de esta región de la libertad. Son 8.500 maestros que vienen siendo afectados porque la ley no está reglamentada y no se le está aprobando ningún presupuesto. Brander Alayo agregó que a cada maestro se le debe más de 60.000 soles por preparación de clases en la libertad. Otra de las demandas del sindicato magisterial es pensiones dignas para los docentes cesantes y jubilados. Estamos hablando de la región de la libertad, un promedio de más de 7.000 maestros cesantes y jubilados de la 19.990, de la UNP, que son los maestros más golpeados porque son los maestros que vienen percibiendo pensiones de 500 soles y hoy en día los maestros también están indignados porque la reactivación económica no ha llegado para ellos. No han tenido ningún bono y con ese monto que se les asigna indudablemente los maestros están perjudicados. Para el dirigente sindical, los docentes cesantes y jubilados deben ganar como un profesor de primera escala, cuyo sueldo es de 2.600 soles en la actualidad.